¡Súper Tienda Pato Feliz! Reservado para el señor Pato ¡Bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bueno, ¿qué haces, señor Pato? ¡Además de cerdo retardado! ¿Qué te parece que soy, la beneficencia? ¡Cielos! ¿Por qué cada Navidad los vagabundos se sienten con derecho de quitarle a un hombre rico lo que ha trabajado tan duramente? ¡Oye, Doc! ¡Esa no es forma de tratar a los menos afortunados! ¿Dónde está tu espíritu navideño? ¿Quién te preguntó algo, orejón? Felices fiestas, señor Pato. Recolectamos donaciones para las familias necesitadas. Esto sí es un verdadero complot a los delitos de invasión, mendigar y además chantaje ilegal. ¡Largo antes de que los envíe a la prisión de duendes! ¡Esta es la clase de campanas navideñas que me gusta oír! ¡Hablando de dinero fácil! Y yo voy a ser más rico, la, 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 dinero haré. Más dinero en mis arcas se van a llenar a reventar. ¡No hubo ventano! ¡No hubo ventano! Gracias por guardar mi cubeto, señor Pato ¡Seguridad! ¡Seguridad! ¡He sido robado! ¡Seguridad! ¡Venga aquí y hágase carro! ¡Seguridad! y no está importante reprender al guardia de seguridad pero con cuidado o te pone el pie bocadillos no debes sumer en el trabajo coñote compre 20 y reciba uno gratis despierta y tómate un café ¿qué día crees que es un día de fiesta? ay hogar dulce hogar como te extraño cuando es navidad ni lo sueñes extraterrestres si quieres reetiqueta todos los juguetes los papás compran cualquier cosa en esta época no te extraño en esta época no te extraño en esta época no te extraño en esta época Gracias.